Este es el último teléfono de Honor de gama alta, el Honor 200 Pro y como ya sabes ya lo tenemos en el canal, lo he estado probando algunas semanas y hoy te voy a contar si esa colaboración con Hardcore es tan buena como lo dice Este es el Honor 200 Pro y como ya te comenté en el unboxing tiene características super interesantes además recuerda que es un teléfono de gama alta y hoy vamos a mencionar algunas características y sobre todo experiencia de usuario de este teléfono de la marca china de Honor y es que tiene especificaciones realmente de gama alta, por eso te dije al inicio este es un teléfono de gama alta y aquí cuenta con el procesador Snapdragon 8 S de tercera generación que nos da puntajes en AnTuTu realmente altas de prácticamente 1.500.000 y primero permíteme contarte algunas de sus características por fuera y es en el apartado estético y es que a mí me ha venido en este color, mira realmente se ve bonito, el módulo de cámaras también se ve bastante interesante tiene 3 cámaras en la parte de atrás como tú lo puedes ver, la principal de 50 megapíxeles, la teleobjetivo, realmente tiene un teleobjetivo de 50 megapíxeles por cierto la cámara selfie también es de 50 megapíxeles así que podríamos decir que este teléfono tiene 3 cámaras de 50 megapíxeles sin embargo la última cámara de la parte de atrás, la gran angular, es de tan solo 12 megapíxeles que realmente nos va a dar resultados muy buenos podemos decir que en este caso Honor ha puesto un set de cámaras realmente funcional no encontramos la clásica cámara macro o de desenfoque de 2 o de 5 megapíxeles aunque algunos dicen que por aquí como pueden ver hay un módulo que podrían alcanzar dos cámaras y algunos mencionan que la segunda cámara que encontramos en la cámara selfie es de 2 megapíxeles para un desenfoque más perfecto de ser así realmente hace sentido ya que hace unas selfies bastante interesantes también que ya te voy a mostrar cuando hablemos del apartado fotográfico entonces este es el diseño, también es un diseño súper delgado como tú puedes ver con un grosor de tan solo 8 milímetros además el peso de este dispositivo es de tan solo 199 gramos por ahí que casi llegan los 200 gramos pero realmente siento que este dispositivo es bastante ligero para contar con una batería de 5200 miliamperios es una batería realmente enorme además recordemos que Honor optimiza bastante bien su sistema eso significa que vamos a llegar al final del día sin ningún problema y en caso tú seas un hard user o usuario que realmente exprime al dispositivo no te preocupes que viene el cargador en caja con una carga de 100 watts eso significa que vas a cargar tu dispositivo así súper rápido para que nunca esté sin batería así que un golazo en este apartado de autonomía de Honor realmente se ha puesto en las pilas y quiere competir bastante bien en el mercado sobre todo de gama alta y antes de hablar de la pantalla quiero hablar de los bordes ya que en el borde izquierdo de la pantalla no vamos a encontrar absolutamente nada es un borde plano por la parte superior lo que vamos a encontrar es un altavoz así como lo escuchen chicos por aquí en la parte superior también tenemos altavoz y eso significa que Honor nos ha escuchado y ahora ya está con dispositivos que tienen altavoz estéreo y se escucha bastante bien ya que en la parte inferior también cuenta con un altavoz y ahí te voy a dejar un clip para que me digas que tal se escucha ¿Qué te pareció a ti? realmente se escucha muy fuerte y se puede distinguir bastante bien la calidad de sonido ahora no terminamos de hablar en la parte superior ya que también cuenta con un sensor infrarrojo para que puedas controlar tu TV, aire acondicionado, equipo de sonido, etc. por la parte derecha vamos a encontrar volumen arriba, volumen abajo, tecla de encendido, apagado, bloqueo y no de desbloqueo ya que el desbloqueo de este teléfono es en la pantalla con un lector que funciona bastante bien además el lector de rostro también va bastante rápido sin ningún problema no he tenido fallos en ambos desbloqueos me ha ido genial ahora en la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C además del altavoz que ya les mencioné tenemos micrófono y la bandeja para dos SIM no tenemos un lector de tarjeta para aumentar el almacenamiento de todas maneras chicos aquí nos viene 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM además recordemos que Honor suele caracterizarse por la Honor RAM Turbo que es una manera bonita de decir que añaden RAM virtual y añaden 12 GB extra en total tendrías 24 GB de RAM pero recuerda que Honor si optimiza bastante bien su sistema y en todos mis videos te digo que la Honor RAM Turbo es una RAM virtual que realmente funciona y se siente un dispositivo súper ligero, súper liviano, súper fluido y es que les ha quedado realmente un teléfono muy bonito y muy poderoso y para no quedarme en esos apartados déjame terminar de contarte acerca de la pantalla y es que es una pantalla de 6.78 pulgadas es una pantalla ligeramente curva que te da la sensación de que no tiene bordes ahí como tú lo puedes ver realmente no se sienten los bordes y se puede disfrutar muy bien cuando estás consumiendo contenido multimedia o lo que tú estés haciendo ya que es una pantalla de muy alta calidad es One HD es una pantalla AMOLED es una pantalla con un panel de 10 bits es una pantalla con 120 Hz es una pantalla que tiene picos de brillo de 4000 nits además que cuenta con certificaciones para el cuidado de la vista como la Tooth Riden y una tasa de atenuación de 3840 para el cuidado de la vista que realmente se siente chicos, ustedes cuando están consumiendo contenido en las noches en su cuarto con las luces ya apagadas y si compara con otros dispositivos y con teléfonos de honor que cuentan con esta certificación van a poder notar realmente la diferencia entre ambas pantallas por cierto, no quiero saltar este punto ya que este teléfono también cuenta con una certificación SGS eso significa que cuenta con una pantalla súper resistente que te va a ayudar a soportar algunas caídas casuales de pantalla la pantalla va a resistir ya que cuenta con esta certificación y listo, el papel es todo lo que realmente deberías saber además que es un teléfono que viene con Android 14 Magic OS 8.0 con todas esas nuevas características que Honor nos está añadiendo de inteligencia artificial integrado en el sistema operativo y no solo en borrar objetos de una foto porque sabemos que eso ya lo podemos hacer desde Google Fotos, ¿verdad? y cuando de una inteligencia artificial puesta en el sistema ahí ustedes van a poder ver significa que cuando tenemos una foto y la deslizamos a un costado el teléfono va a detectar qué es lo que se puede hacer con esa foto y te va a brindar algunas opciones de aplicaciones en las cuales tú puedes sacar provecho lo mismo cuando sacas algún texto o cuando sacas alguna dirección el teléfono detecta automáticamente eso con su inteligencia artificial y te brinda opciones como Google Maps y solamente deslizando un texto hacia un costado ya puedes estar buscando una dirección sin necesidad de estar copiando saliendo de una aplicación pegando e ingresando a otra así que realmente es funcional y en la práctica también es muy usable y como te mencioné al inicio este teléfono cuenta con el Snapdragon 8S de tercera generación si bien es cierto no es el Snapdragon 8 de tercera generación sino el que tiene la letra S en teoría nos da los mismos resultados que el Snapdragon 8 de segunda generación procesador que fue de la gama Super Premium del año pasado ahora no tenemos ese procesador actualizado con el Snapdragon 8S de tercera generación pero teléfonos de la gama alta de Honor y con este procesador realmente no hay quejas ya que podemos correr cualquier aplicación ahí ustedes pueden estar viendo todos los juegos que solemos probar aquí en Fersa Bala juegos como Dazzle que son juegos casuales y que también nos van a permitir tener una comparación cuando abrimos aplicaciones por ejemplo de redes sociales Whatsapp, Instagram, Telegram, etc. y nos va a abrir sin ningún problema vas a poder tener aplicaciones en segundo plano y cuando regreses a ella no va a pasar nada luego lo he probado con juegos como el Free Fire que también son juegos no muy altos pero tampoco tan básicos y lo puedes jugar súper libre sin sentir preocupación de que tu teléfono vaya a calentar porque juegos como el Free Fire, el Call of Duty no van a calentar al Honor 200 Pro uno de los juegos que es retro y que suelo probar aquí en el canal que es un juego que me gusta es el Gambao si bien es cierto es un juego antiguo y pareciera que no consume muchos recursos pero es un juego que suele calentar mucho a la mayoría de dispositivos que he probado aquí e incluso algunos de la gama bastante premium spoiler en el Honor 200 Pro no sucede eso ya que este procesador es bastante capaz de levantar cualquier aplicación y puedo pasar bastante tiempo jugando este juego sin ningún problema así que un golazo ya que los gráficos también en este juego los abre en una calidad bastante alta y no he tenido ninguna queja con este juego ahora vamos al Genshin Impact que es un juego de más de 20 GB en la Play Store y que suele dar problemas a muchos dispositivos y como te lo esperas aquí no e incluso cuando tú abres el juego y ves la calidad de gráficos suele abrir casi todos en calidad alta no hay lag si la calidad de gráficos es alta eso significa que es un buen teléfono que está optimizando bastante bien su sistema operativo además está optimizando bastante bien todos los recursos que el teléfono trae recuerda que ese procesador es de gama alta además tiene bastantes GB en RAM para poder optimizar la fluidez y el intercambio de aplicaciones sin ningún problema he podido jugar 40 minutos, 60 minutos del Genshin Impact y no he tenido inconveniente si bien es cierto cuando estás jugando ya más de una hora el teléfono empieza a calentar un poco pero parece que Honor está haciendo algún tipo de trabajo interno para que esas temperaturas no sean muy altas y realmente se siente y realmente el trabajo que está haciendo Honor déjenme decirlos que está bastante bien ok entonces ahora solo nos queda hablar de este módulo de cámaras por la parte de atrás y lo vamos a hacer el sensor principal realmente me ha parecido muy bonito y vamos a empezar hablando del sensor principal que es un sensor de 50 megapíxeles de Omnivision el OVH9000 que nos va a dar resultados muy buenos ahí ustedes pueden estar viendo algunos resultados durante el día pero también durante la noche me ha sorprendido bastante ya que no hace esos clásicos flares cuando tomas fotos a la luz y además trabaja bastante bien la colorización para que nos quede fotos muy instagrameables para que nos postees en todas tus redes sociales y vean que tienes un teléfono con una cámara bastante buena así que este sensor de Omnivision me ha gustado muchísimo tanto para el día como para la noche luego tenemos el teleobjetivo de 50 megapíxeles que nos va a dar resultados también bastante buenos si bien es cierto la apertura focal no es la misma y cuando haces el cambio de lente en momentos de gran oscuridad sobre todo cuando estás grabando se nota un poco sin embargo cuando haces fotos realmente lo vas a disfrutar es un sensor bastante bueno además recordemos que es de 50 megapíxeles lo cual significa que va a obtener de una toma bastante detalle para que tú puedas disfrutar e incluso cuando hagas un corte o un zoom dentro de la fotografía vas a poder ver realmente detalle luego tenemos el sensor gran angular de 12 megapíxeles que también chicos va bastante bien ahí ustedes pueden ver algunas fotos que he hecho durante la noche y también los colores son bastante fieles en comparación con la iluminación del sensor principal y cuando haces fotografías se ve que es un sensor de muy buena calidad y muy bien la calidad de fotografías realmente se siente que son bastante buenas y ahora vamos a hablar de lo que les mencioné un poco al inicio Honor está haciendo bastante énfasis que tiene colaboración con un estudio fotográfico llamado Hardcore que es de los más tops y se verá realmente eso en los resultados ya que se podría decir que solamente son tres filtros que vienen presenteados dentro del teléfono eso puede sonar a marketing ¿verdad? sin embargo estos son los resultados y no he puesto ninguna colorización solamente he tomado el teléfono y me he hecho yo mismo las fotos en modo retrato pero con las cámaras de atrás y ahí tú puedes estar viendo los resultados realmente no soy un modelo de fotografía sin embargo el teléfono siento que ha hecho bastante bien su trabajo y este modo de retrato en Hardcore le da un feeling bastante bueno sin necesidad de tener muchísima buena iluminación sin embargo si tienes buena iluminación te va a ayudar incluso más siento que realmente funciona bien y no me atrevería a decir que solamente son filtros de marketing realmente no me ha parecido eso sino que me ha gustado y siento que es una muy buena integración para todos aquellos que les gustan las fotografías y sobre todo en modo retrato y muy bien esas son todas las características de este dispositivo en general y en mi experiencia de usuario no he tenido bugs no he tenido lags no he visto que el teléfono se haya colgado o laggeado no he sentido que el teléfono tampoco caliente muchísimo y además he sentido que la batería me dura hasta el fin del día sin ningún problema e incluso al día siguiente avanece con algo de carga y como te dije al inicio este teléfono tiene una carga rápida de 100 watts y por cierto creo que olvidé mencionarles que también cuenta con carga inalámbrica de 66 watts eso significa súper rápido que va a cargar de manera inalámbrica además otro de los añadidos que tiene este teléfono es la isla dinámica que siento que cada vez tiene mayor protagonismo y mayor fluidez en el sistema siento que Onan está optimizando cada vez más esta cápsula mágica como ellos le llaman y está bastante bien fluida en el unboxing lo comparé con otro dispositivo y quizás ahí puedas estar viendo algunas imágenes que en este teléfono va bastante fluido bastante bien optimizado y siento que vas a disfrutar muy bien esta cápsula mágica con aplicaciones como el temporizador grabador llamadas música etcétera y creo que cada vez más aplicaciones se van a ir añadiendo para que puedas disfrutar mejor esa cápsula mágica que ahora cada vez más dispositivos le están añadiendo tienes alguna otra pregunta duda o comentario te estoy leyendo aquí abajo no olvides dejar tu manito arriba y gracias a Onan por prestarme este dispositivo de momento no sé con qué precio va a salir ni con qué promoción así que cualquier cosa te estoy dejando aquí en los comentarios o en la descripción del video y conmigo será hasta la próxima recordad soy Ferzabala chao chao chau